Pues yo vengo a ver cómo arreglamos ese asunto Pues eso quedaría como una ofrenda Muy desmayada ¿Quién se desmayó? ¿De qué habla? ¿Y ahora para dónde va? No, pues gracias, ahora me toca limpiar el piso Ágale, vaya a bañes y vamos para que lo cambie ¿En serio? Sí, tú me